Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Jesús dice, a veces te pongo en lugares solo porque necesito que te des cuenta de que no necesitas a nadie más que a mí. No te preocupes por tu futuro, tú me tienes y yo te voy a guiar. Confía en mí, no te olvidaré, mi tiempo es diferente al tuyo. Mantén una actitud positiva y confía en que todo va a funcionar para tu bien. Así que ten fe, incluso si sientes que no puedes, sabiendo que Dios puede hacer todas las cosas. Tienes que estar siempre alegre, orar continuamente y dar gracias en toda ocasión. Porque esa es la voluntad de Dios para todos nosotros, es el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca te olvides que Dios nos ama, siempre nos va a amar. Por eso no va a permitir que pases por esto sola, Él tiene el control absoluto de nuestras vidas cuando se lo das. Estas palabras resonan en mi corazón y me doy cuenta de que en los momentos de mayor dificultad, de mayor soledad, estás tratando de llamarme de vuelta y recordándome que solo en la presencia de Dios puedo encontrar la paz y la fortaleza que necesito para seguir adelante. A menudo en este caos que es la vida, uno se deja llevar por las preocupaciones y se olvida de Dios. Y es el único en el que realmente uno se puede sostener. Hoy, Dios mío, me acerco a ti con un corazón lleno de humildad y de arrepentimiento, pidiéndote que no me abandones. Sé que mis fuerzas son limitadas y sé que sin tu guía y tu amor no puedo enfrentar los desafíos que la vida me presenta. Te ruego que me quites las penas del alma, que alivies mi corazón de todo el dolor y de la tristeza que lo queja. Padre, te pido que me des sabiduría para entender que en estos momentos difíciles no se me está castigando, se me está dando oportunidades para crecer y fortalecer mi fe. Ayúdame a ver cada prueba como una lección, como una manera de acercarme más a ti, de depender completamente de tu amor y de tu misericordia. Señor, que pueda encontrar en estos tiempos de prueba la razón para renovar mi espíritu y mi devoción a ti. Señor, dame fuerza para soportar los embates de la vida. Sabes mejor que nadie cuán frágil puede ser mi espíritu cuando me enfrento a la adversidad. Pero también sé que con tu ayuda puedo superar cualquier obstáculo. Infunde en mí el coraje para enfrentar cada día con la certeza de que tú estás conmigo guiando cada uno de mis pasos. En estos momentos de soledad, de dificultad, ayúdame a recordar tus promesas y recuérdame que no estoy solo, que tu amor y tu gracia están siempre a mi disposición, esperando a que me vuelva a ti. Que pueda sentir tu presencia en cada momento, en cada decisión, en cada paso que doy, que nunca me olvide de que tú eres mi refugio, mi fortaleza y mi salvación. Padre, sé que en tus brazos es donde encontraré la verdadera sanación. Y solo en tu presencia puedo liberar mi corazón de todo el dolor y toda la carga que llevo. Ayúdame a soltar todo aquello que me aparta de ti, a dejar atrás todas las preocupaciones y los miedos que me impiden vivir plenamente, que pueda encontrar en ti esa paz que tanto anhelo y la fuerza para seguir adelante. Hoy te pido, Señor, que renueves mi fe, que me recuerdes diariamente que tu amor es suficiente para sostenerme en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Que pueda confiar plenamente en tu plan de vida, sabiendo que cada prueba que tiene, mi vida tiene un propósito y que al final me va a llevar más cerca a ti. Te agradezco, Dios mío, por cada oportunidad que me das para volver a tus brazos. Gracias por no abandonarme incluso cuando me he alejado de ti. Gracias por tu infinita paciencia y por tu amor incondicional. Yo sé que con tu ayuda puedo superar cualquier dificultad y puedo encontrar la paz que mi alma necesita. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.